De al menos tres impactos de bala fue asesinado un hombre de 31 años en el interior de los abarrotes La Luz, ubicado en la colonia industrial. Los hechos ocurrieron minutos después de las ocho horas de este martes, en el comercio ubicado en la esquina de las calles Herreros y Calle G. Inmediatamente arribaron las primeras unidades de policía municipal, en menos de un minuto revisaron, encontraron a una persona lesionada con impactos de arma de fuego en la espalda, una persona de sexo masculino de 30 a 35 años de edad, se empezó a indagar con los testigos sobre los precios responsables, manejando unos vehículos, los cuales ya estamos en la búsqueda. Asimismo se solicitó a las unidades de emergencia de manera inmediata, a las unidades de Cruz Roja, arribando al lugar, dándole los primeros auxilios a la persona, desgraciadamente falleció al momento de estar interviniendo los paramédicos. Estamos trabajando también con testigos y Procuraduría General de Justicia del Estado, el motivo de la agresión, aparentemente no se unirá a violencia en la caja registradora ni en sus pertenencias, estaremos verificándose de otro motivo personal del porqué del hecho, el porqué de la agresión hacia la persona. Aparentemente lo que es a primera vista trae unas lesiones en la espalda, siendo que se aprecia nada más está boca abajo la persona, atrás del mostrador del mismo comercio. El hoyo exiso fue identificado como Gerardo Cano Oseguera, de 31 años de edad, cuyo cuerpo quedó tendido en la parte posterior del mostrador. Policías desplegaron un operativo en la zona, en búsqueda de un autocompacto color rojo en el que huyeron los presuntos atacantes. Con información de Saúl Martínez e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com.